Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Indudablemente que hoy tenemos un programa muy interesante como todos los sábados y nos acompaña nuestro amigo Rafael Osorio. Debemos decirle que tenemos una invitada muy especial. Se trata de Caroline Matos. Ella es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y él nos acompaña y que sabemos que tiene importantes informaciones para nosotros y todos ustedes. Así que es un placer para nosotros Caroline tenerte por aquí. Muchas gracias a ustedes tanto a Gregorio como a Rafael por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con la diáspora dominicana aquí en Nueva York. Caroline, ¿qué te trae por aquí? Bueno, esto es una visita protocolar inicial. Es costumbre de mis municipios ciudadanos villaltagracianos cerrar el encuentro de verano todos los años y este domingo tenemos esa celebración y esperamos compartir con ellos y traerles las bondades y las novedades que tenemos no solamente desde República Dominicana sino desde acá como fuerza del pueblo. Los dominicanos provenientes de Villa Altagracia son muy proactivos porque yo veo que frecuentemente hacen eventos y actividades. Creo que los otros días hicieron una en New York. Es así. Yo creo que es una característica común en todo Villa Altagraciano provocar encuentros que permitan confraternizar con los compañeros no solamente en la diáspora sino donde quiera que hay dos Villa Altagracianos es un espacio de poder materializar informaciones, encuentros y dialogar sobre lo que esperamos de aquí y de allá. También, Caroline, que yo lo asimilo a ustedes en términos de comportamiento y accionar aquí a la gente de Puerto Plata. Son las dos provincias, si se puede llamar provincias o municipios que interactúan aquí de manera frecuente con su gente y eso es muy importante porque de alguna manera mandan un mensaje de unidad y también que en los momentos donde hay que actuar para encaminar esfuerzo en favor de los demás, ustedes están presentes. Osorio. En el futuro inmediato, políticamente, ¿qué persigue Caroline? Bueno, Caroline siempre ha estado de cara a los retos y yo espero, Dios mediante, a partir de que la ley no dé la oportunidad de hacer posible nuestra candidatura a la Diputación de la Circuncrición 2 de San Cristóbal. O sea, tú aspiras a ser candidata por la Fuerza del Pueblo en la Circuncrición Número 2. Correcto. ¿Qué le ofrece Caroline a los residentes en esa circuncrición? Bueno, yo creo que Caroline va a marcar un antes y un después en el Congreso Nacional. Yo creo que llegó la hora de legislar con responsabilidad, de fortalecer los canales de fiscalización para que de una vez por todas la Circuncrición 2 pueda tener mecanismos que aseguren la ejecución y consecución de políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Leyes como abogada pudiera decir muchas, pues la tengo y de hecho trabajo muy de cerca en el Congreso Nacional desde ahora, quizás en una parte hacia afuera con las comisiones del Congreso, pero creo que la fiscalización es un rol todavía mucho más importante de cara a que mi pueblo, Villa Altagracia y todos los municipios de la circunscripción puedan lograr el desarrollo tan esperado. ¿Cuál la necesidad puede identificar que en esa circuncrición hasta el momento los residentes le hace falta? Hay muchas necesidades básicas todavía de una provincia tan cerca de la ciudad y al mismo tiempo tan lejos del progreso. Es increíble como en San Cristóbal. Esa circuncrición 2 está rodeada de ambientes distintos, diversos. Tenemos playas, tenemos montañas y aún así podemos encontrarnos como no tienen el agua potable básica. Y yo te pudiera decir, un legislador que pueda hacer para que llegue el agua, quizás yo no puedo desde el Congreso crear las condiciones para construirlo desde el Congreso, pero yo me aseguraré de que a través del presupuesto nacional, que es donde deben de estar esas grandes obras incluidas para ejecución del gobierno central, queden de una vez por todas establecidas y puedan ser ejecutadas en presupuesto. Porque muchas veces vemos cómo prometemos muchos políticos cosas que en términos prácticos no están en el presupuesto. Y si no están en el presupuesto inicial, en un presupuesto complementario, son difíciles de ejecutar. ¿Cómo lograr, Caroline, poder llevar a esa circuncrición el agua? Que eso viene padeciendo, San Cristóbal padece de agua potable por años. ¿Cómo pretende canalizar a través de tu posición en el Congreso asegurarle que en el presupuesto se contemple la construcción de un agueducto para San Cristóbal? Yo creo que de manera inicial y básica. Yo aspiro a que además de que Caroline Matos sea diputada en el 2024, Leonel Fernández sea presidente. ¿Por qué? Porque a su vez podemos contemplar el desarrollo de ese presupuesto desde el inicio, participar en la planificación estratégica desde INAPA, participar en la consecución de que Villa Altagracia es la fuente del agua del Distrito Nacional y cómo es posible que comunidades todavía en el siglo XXI no tengan agua. Entonces, la construcción de que finalmente a Villa Altagracia, digo Villa Altagracia porque es la base operativa, es mi pueblo, eso sin menospreciar los demás municipios de la circuncrición 2, podamos materializar la construcción. Ya hay un inicio, porque debo decir que ya hay un inicio, pero ese inicio requiere muchas etapas para que finalmente toda la circuncrición 2 pueda tener. Y yo creo, Osoria, que lo más importante es el desarrollo de esa planificación estratégica que pueda ser implementada en el presupuesto y ejecutada por el gobierno central. Dentro del plan de gobierno del presidente Leónel Fernández se propone una rehabilitación de San Cristóbal. Por supuesto. Poder revitalizarlo. Por supuesto, Leónel Fernández en RD 2044 tiene un plan claro y establecido de lo que busca para la provincia de San Cristóbal. No solamente en agua, no solamente en empleo, no solamente en facilitar el desarrollo económico, porque como te decía, estando tan cerca del progreso, estamos tan lejos. Nosotros pudiéramos ser el tan añorado hub logístico del país, San Cristóbal pudiera ser el hub logístico de todas esas comunidades lejanas, porque increíblemente estamos en el sur y en el Cibao. Es así. Entonces podemos conectar dos regiones, región Cibao y región este en una sola provincia. Carolina, hemos visto que realmente la fuerza del pueblo de San Cristóbal como municipio está muy bien y en otro municipio de la provincia de San Cristóbal. Ahora bien, hemos visto que un comunicador que hace sondeo, no encuesta, sondeo, y que lo da a conocer, dentro de esos sondeos que casi lo ha ganado todo Leónel Fernández, hay dos que no ha ganado Leónel Fernández, que lo ha perdido. Es el caso de aquí de San Pedro Macorís y el caso de Villa Altagracia. Parece, parece que aunque en la provincia de Leónel le está bien de San Cristóbal, pero no así en Villa Altagracia, ¿cuál es la realidad? Bueno, yo creo que Villa Altagracia está feliz. Si bien es cierto, quizás vemos ese sondeo de cara a los resultados en números, hay un sondeo detrás que es mucho más valioso. Partiendo del análisis inicial, de que la fuerza del pueblo nació grande, nació con un 5%, y vernos ya desplazar a un partido mayoritario y ya estar en un segundo lugar es un primer avance. Y si vemos ese análisis de esas dos provincias, también en Villa Altagracia, el número más alto de indecisos fue en ese sondeo. Era un 46 indecisos. ¿A qué es lo que se debe a esa indecisión? Porque todavía en nuestro municipio tenemos muchos colaboradores que están en el gobierno central. Y esos colaboradores pretenden todavía asegurar su posición. Y nosotros tenemos que comprenderlo. Pero la realidad en Villa Altagracia es que la fuerza del pueblo tiene importantes aspectos de crecimiento. Explícame esto, Carolina. Como tú hablas de que tienen colaboradores, ¿tú te refieres a que hay en otros litorales de otros partidos que están inquietados en posiciones que devengan un salario? Correcto. Y tienen que guardar las apariencias. Nosotros lo sabemos y debemos de entender la posición económica de muchos de los actores ante la crisis mundial que hay. Y sabemos, de hecho, Morrobert, te comento, que donde más se está alimentando increíblemente en Villa Altagracia es el gobierno, la fuerza del pueblo. Y eso va a impedir que muchas veces esos números hacia afuera no puedan visualizarse. O sea, que del gobierno o del partido PRM, que esté el gobierno, hay más personas proclives a pasar a la fuerza del pueblo que han pasado mucho ya, han pasado mucho, increíblemente ya, del PRM en las últimas semanas, en distintas comunidades, Kilómetro 43, Tierra Santa, por decirte, sectores populares de Villa Altagracia. Hemos juramentado dirigentes del gobierno. ¿Cómo tú valoras el ejercicio que está ejecutando desde la Senaduría, Franklin Rodríguez? Pero queremos que nos lo responda después de esta pausa. Adelante, señor director. En Copos Blancos estamos celebrando nuestro 40 aniversario y queremos celebrarlo contigo todo el año. Del 2 al 16 de agosto, vámonos a conocer España, Francia, Italia y Suiza. Del 1 al 8 de septiembre, vámonos a Perú. Del 24 al 30 de septiembre, nos fuimos a Dubái. Del 18 al 28 de noviembre, visitaremos Turquía. Pero en celebración de nuestro 40 aniversario, vamos a rifar cuatro noches en el Caribe para dos adultos en un todo incluido. Los participantes serán clientes que han hecho booking con nosotros desde el inicio del año. Para más información, visítanos a través de coposblancos.com o llámanos al 212-928-0844 o al 212-569-4466. Y recuerda que con coposblancos, nunca viajas solo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. DMS Transportation. Tenemos más de cinco años viviendo los cinco condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados, con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias, viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite, 1 segundo piso, 718-285-0357-Bronk y York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Presidente, Doña Altagraza, mire qué belleza, tiene 105 años de edad. Y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesita. Pero de verdad, mire, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para DLS, muchas gracias, muchas gracias, sus 25 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. hoy junto con el alcalde, Eric Aden, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje, reduzca la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. El mayimbe de la machata, soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina, nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo, su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido, y ahora esta vaina es, de mayimbe a mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, tengo una paga de un rabito por ahí. Cómo no, hacia los ciclistas. Sí. Ahora y siempre, para embellecer tu hogar, un solo lugar, Mueblería VIP, Mueblería VIP, dale pa' acá, y llévate el juego de cuarto, sala o aposento, con el estilo y diseño, que siempre soñaste. Tenemos financiamiento disponible, con un 0% de interés. Ah, y lo más importante, no necesitas tener crédito. Además, delivery gratis. Todo eso y mucho más, en la tienda más grande del área. Mueblería VIP. Estamos en el 1007 de Livingston Avenue, en North Brunswick, New Jersey. Nuestro teléfono es el 732-317-8750. Esta Mueblería VIP, la gigante. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Caroline, antes de irnos a la pausa, te preguntaba, ¿cómo tú valoras, el trabajo que viene haciendo desde el Senado, Franklin Rodríguez? Bueno, yo solo tengo que decir de Franklin Rodríguez, que finalmente, tenemos en la provincia de San Cristóbal, la representación de un legislador. El rol efectivo de legislar, fiscalizar y gestionar. Muchas veces confundimos, cuál es la principal razón de ser, del legislador. Y yo creo que a partir de la llegada de Franklin al Senado de la República, sabemos cómo podemos lograr importantes transformaciones a través de importantes iniciativas legislativas, resoluciones de impacto, no solamente para San Cristóbal, sino para la diáspora, que está en Nueva York, que es el principalmente foco de los dominicanos, sino del mundo, porque dominicanos estamos donde quiera. Y la última iniciativa que ha estado reintroducida nuevamente en esta segunda legislatura, es la gracia que tenemos, que está procurando, que no solamente llegue en Navidad, sino que también llegue en el verano, que es realmente donde el flujo de dominicanos va a pasarse largos periodos en nuestro país. En el caso de las fuerzas del pueblo, ¿cómo tú valoras las posibilidades de que Leónel Fernández regrese al poder? Bueno, las posibilidades son altísimas. Yo diría que lo que estamos viendo nos permite a nosotros establecer que si a hoy, al 2022, seguimos con el camino que estamos estableciendo de trabajo, de fortalecimiento en los diversos sectores nacionales, no hay dudas de que Leónel Fernández es una realidad en el 2024. ¿Cómo puede evaluar la posición del senador compartido? Porque eso es uno aclarado. El senador de San Cristóbal es el senador nuestro también. Es el senador compartido. Porque es el único que ha sacado la cara por la diáspora. Pero, ¿cómo tú valoras la posición de la mujer en torno a las elecciones del 2024? Conociendo que en las elecciones pasadas, siendo ustedes más numéricamente, votaron menos que los hombres por Franklin Rodríguez. Mira, hay un factor importante de las elecciones 2024 que son muy atípicas. De hecho, sabemos que producto de la pandemia fueron elecciones que representó un número bajo en términos de votación. ¿Te refieres a la 2020? A la 2020, correcto. Perdón, 2020. Y eso se produjo mucho más en el género femenino porque era donde estaba el temor principal de proteger a la familia, de proteger que la mujer saliera y tomara cualquier eventualidad, riesgo, que no solamente era para ella, sino para sus hijos. Y ese número podía afectar a Franklin y yo creo que a casi todos los ganadores. Es un tema de cuidado y protección de la familia. Casi siempre cuando hay una situación de salud, siempre las mujeres y los niños son los que se preservan más porque somos realmente las que nos dedicamos a multiplicar. Usted dice que cuando los electores ven que el candidato de su simpatía carece de posibilidades, entonces se animan poco a salir a votar y básicamente el caso de Leonel Fernández que tiene un ascendiente muy importante dentro del género de la mujer, entonces en ese caso parece que contribuyó para que esa cantidad importante de mujeres se quedara en su casa y no salieran a votar. ¿Tú crees que eso tuvo que ver? Por supuesto, yo creo que sin duda había una... Estas elecciones de 2020 son atípicas, fueron atípicas en todos los sentidos. Fueron elecciones que tuvieron que ser acomodadas a ciertos protocolos, veníamos de la formación de un... ¿Sabías tú que aquí solamente votó un 22%? Bueno, ahí está. O sea, aquí hubo un 78% de atención. En Dominicana fue un número bastante importante, más... Yo creo que casi al 50 llegamos, casi al 50 llegamos y hubieron en provincias que fue todavía mucho más del 50 y obviamente partiendo de que estábamos en un proceso de división, creación de un partido donde la personalidad jurídica todavía estaba avalada en otros partidos. Fue todo un poco más difícil. Además de que la simpatía del doctor Leónel Fernández en el género femenino es alta, le pasó lo mismo que le pasó al senador Franklin Rodríguez. La situación de salud, la situación de precariedad y el miedo que teníamos provocó que esa abstención en el género femenino fuera mayor y es donde mayor tiene incidencia el presidente Fernández, mujer y juventud. ¿Qué haría la fuerza del pueblo para convertir la simpatía del presidente Fernández en votos reales? Yo diría ¿qué estamos haciendo para compartir esa simpatía en votos? Yo creo que es clave la materialización de llevar el mensaje a nivel sectorial. Ya no estamos hablando de grandes eventos de masa, eso lo está haciendo el presidente Fernández, pero antes de esos grandes eventos hay estructuraciones internas de manera sectorial, la mujer, la juventud, el sector comercio, los sectores productivos que están tan afectados son los que nos permiten acercar la propuesta de Leonel Fernández de cara al voto del 2024. Yo creo que esa estructuración con tiempo, esa estructuración interna, que es lo que nos permite hasta ahora la ley, es lo que va a permitir que a partir del 2023 que ya podamos estar en el proceso de pre-campaña de todos los partidos, puede haberse la fortaleza que nos ha dado esa estructuración interna, porque recordemos que el éxito electoral de un partido está en esa estructuración interna de todos los sectores. ¿Qué ofrece Caroline a los constituyentes de tu demarcación diferente a los actuales? Yo creo que Caroline en esa pregunta la tiene bastante fácil, porque la circunscripción número dos ha tenido actores que no debemos desmeritar, pero no han marcado un hito importante. Yo creo que Caroline pretende marcar un hito que permite establecer el surgimiento de una nueva forma de legislar. Ya Franklin no ha dado insumos importantes para establecer qué es lo que tiene que hacer un legislador. Yo creo que el legislador debe garantizar el acceso universal a todo. Eso se dice bonito, pero no es fácil. Eso se construye en el tiempo, eso se construye con propuestas e iniciativas claras, y yo creo que Caroline está bastante preparada para hacer esas iniciativas una realidad. Caroline, el buque insignia de este gobierno es la lucha contra la corrupción. Sucede que la semana pasada se dio un acontecimiento que muchos dicen que son coincidencias, otros dicen que fue en cuestiones premeditadas, cuando murió la mamá de Temo, de Temito Crescontal, se encontraron coincidencialmente entre comillas Luis Abinader y Danilo Medina. Ahí lo que estaban ahí dice que ahí no se habló nada de trascendencia política, pero ¿qué pasa? Que comenzaron los murmullos y la gente a decir que de alguna manera eso fue fortuito porque lo prepararon, porque un presidente con el conocimiento que tiene de las informaciones no se aparece en un sitio sin verificar el escenario y que él fue allí atendiendo a un propósito y mandar un metamensaje que pasa que a los tres días un juez varía la medida de coerción tanto a Alexis Medina su hermano como a otros imputados y hay muchos que dicen que esa decisión de ese juez obedeció a lo que fue el previo encuentro entre esas dos figuras hay personas que sustentan la tesis de que si ese acontecimiento se dio de manera premeditada y que anuncia un posible acuerdo entre Danilo Medina y el gobierno se va a derrumbar ese propósito que ha vendido el gobierno de una justicia independiente y persecución y misericordia a la corrupción que tu opinas sobre eso mira la lucha contra la corrupción es un elemento que gracias al presidente Fernández y a las legislaciones y al cambio producido desde el 2006 ha permitido que el ministerio público actúe de manera independiente es lo primero lo segundo se va a desmontar Morrobel tarde o temprano el circo que se está estableciendo a través de hablar de la corrupción ¿por qué? porque si bien es cierto yo coincido al igual que tú y al igual que muchos que ese encuentro no fue fortuito porque no solamente hablamos de un presidente me encontré hablamos de una logística previa para asegurarse que cuando el presidente llegue estén las condiciones dadas para su acceso era sabido que tanto el presidente Danilo Medina y el presidente Abinader iban a ir porque dos de sus principales figuras son hermanos y tenían que atener la representación no me queda duda que ese encuentro provocó un cambio importante de palabras cosas que quizás no se ven porque solamente vimos el encuentro protocolar pero no tenemos claro qué pasó tras bastidores y eso sin lugar a duda tres días después es un mensaje importante que la sociedad debe evaluar ahora bien debemos decir claro que la medida de coerción impuesta a los acusados hasta el momento del caso Pulpo ya estaba superando el plazo otorgado por la ley y un juez garantista de los derechos constitucionales se veía compelido a actuar conforme a la ley porque no puede estar en medida de coerción sin el sometimiento de un juicio ya sin una acusación formal que es lo que no ha habido en el caso Pulpo no ha habido acusación lo que hemos visto hasta ahora es aspectos preliminares ya era mandatorio porque podía ser recusado podía haber habeas corpus la variación de la medida ahora que te digo el cambio del curso del discurso del presidente actual y de todo su séquito va a cambiar porque hemos estado viendo no solamente con el caso Pulpo no solamente con el caso Bellana Line ahora con el caso que ha estado en los medios sin embargo no está en el ministerio público de Donald Guerrero estamos hablando de situaciones puramente mediáticas y yo creo que si pruebas hay yo creo que un año y medio como ha tenido más el ministerio público era para ya tener lista por lo menos la acusación inicial que fue la de el caso Pulpo si el presidente decidiera procurar procurar la reelección de nuevo o sea reelegirse y el presidente está consciente de que la situación se torna difícil para él lograr ese propósito y entendiera que se hace necesario hacer una alianza con Danilo Medina y su sector y que hayan concesiones ahí porque Danilo no va a llevar a acuerdo con el presidente sin llegar a un beneficio ni recibir un beneficio ¿crees tú que eso beneficiaría al gobierno? bueno yo creo que eso nos facilitaría a nosotros a la fuerza del pueblo más que al gobierno porque un discurso sustentado en básicamente la oposición del antiguo partido PLD es un partido corrupto y yo me alío a ese partido para garantizar un triunfo electoral todo mi discurso contra la corrupción inmediatamente queda manchado se demorona los altarios se demorona el cambio que ya va desmoronándose a dos años y ahí termina de caer en términos legal como abogada ¿puede reabrirse el caso Sun Lan? hay un precepto constitucional que prima tú no puedes ser jugado dos veces pero a Félix Bautista no ha sido juzgado por el caso Sun Lan él fue acusado en ese caso y fue descargado en el proceso no fue sometida a la acusación final pero él fue investigado preliminarmente o sea no hay ninguna brecha legal que pueda no hay brecha legal ahora mismo para eso a menos que surjan mágicamente otras cosas nuevas que permitan acogerse otros elementos exactamente no creo que esa sea la línea actualmente yo creo que la línea del ministerio independiente que se oye muy bonito en el discurso del gobierno pero no debería porque al final es un discurso que va contra lo que realmente busca la independencia porque ellos no deben de suponer absolutamente nada eso es la independencia le toca ya acatarla y llamar al ministerio no al gobierno central que son dos entes totalmente distintas caroline el presidente está por puerto rico en este momento luego pasa a estados unidos en un periplo que va a durar casi tres semanas así es tiene hasta una fiesta en un bar como en infinity tú regresas para participar en esos eventos o a mí me ha tocado perderme estos grandes eventos en nueva york yo desde que asumí la posición en la circuncisión número dos no solamente ya como precandidata sino también como vicesecretaria de ética y transparencia como encargada de la parte operativa de la circuncripción número dos se me ha hecho muy difícil acompañar al presidente no solamente en estos viajes que tanto he disfrutado en todos los años que me ha tocado estar acá pero hasta en los pueblos que siempre era parte del equipo lamentablemente no he podido yo no estaré pero estará mi esposo que siempre es mi consorte o sea que yo estaré realmente representada claro y nosotros pues agradecemos sobremanera tu participación quisiéramos que cuando tú regresas aquí a nueva york tú tienes una fluidez tienes conocimiento tú conceptualizas eso es importante en una mujer joven como tú y que bueno que por lo menos por lo menos en este caso hay quienes dicen tener una mujer así vale la pena un partido político así que la fuerza de poder sentirse orgullosa contigo muchas gracias yo agradezco la apertura de ustedes de recibirnos aquí agradecemos a ustedes por la sintonía y esperamos con mucho gusto poder encontrarnos nuevamente en un espacio donde podamos disertar sobre otros temas de interés te regresas pronto a Herculio si ya el lunes me toca regresar por una serie de compromisos ya asumidos pero espero pronto estar aquí aunque sea rápido en cierta gracia ya no hay mucho cítrico parece que bueno estamos ahora entre cítrico y coco ahora nosotros y yo vamos a ir allá bueno pues allá allá tomaremos coco gracias muchas gracias gracias que te vaya bien que el regreso sea fructífero para el puto africana nos vamos a un corte y regresamos en breve el mayimbe de la bachata soy yo pero el mayimbe de los implantes miralo ahí el doctor collado el que sabe de esta vaina nadie sabe como el doctor collado se lo digo yo su mayimbe su bachatú el único su negrito con sentido y ahora esta vaina es de mayimbe de mayimbe ¿no estoy collado? este es una hambrecita ¿tele conozco un rabito por ahí? como no hacia el oficito ¿sí? en copos blancos estamos celebrando nuestro 40 aniversario y queremos celebrarlo contigo todo el año del 2 al 16 de agosto vámonos a conocer España Francia Italia y Suiza del 1 al 8 de septiembre vámonos a Perú del 24 al 30 de septiembre nos fuimos a Dubai del 18 al 28 de noviembre visitaremos Turquía pero en celebración de nuestro 40 aniversario vamos a rifar cuatro noches en el Caribe para dos adultos en un todo incluido los participantes serán clientes que han hecho booking con nosotros desde el inicio del año para más información visítanos a través de coposblancos.com o llámanos al 212 928 08 44 o al 212 569 44 66 y recuerda que con copos blancos nunca viajas solo Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212 304 1111 Presidente Doña Altagraza mire que belleza tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110 mil que para eso es que están las ayudas del gobierno para señoras como usted que lo necesita pero además mire es un ejemplo 105 años un aplauso para que la gracia de 25 años ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno DMS Transportation tenemos más de 5 años viviendo los 5 condados ofreciendo transportación médica viajes privados con reservación previa vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo para pacientes médicos aceptamos todos los seguros 914 Soundview Avenue Suite 1 segundo piso 718285 0357 Bronx New York envíeles transportation nuestros clientes son primero síguenos en las redes sociales ahora y siempre para embellecer tu hogar un solo lugar mueblería VIP mueblería VIP dale pa' acá y llévate el huevo de cuarto sala o aposento con el estilo y diseño que siempre soñaste tenemos financiamiento disponible con un 0% de interés ah y lo más importante no necesitas tener crédito además delivery gratis todo eso y mucho más en la tienda más grande del área mueblería VIP estamos en el 1007 de Livingston Avenue en North Brunswick New Jersey nuestro teléfono es el 732 317 8750 mueblería VIP la gigante hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la zona de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en 9 idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad gracias por continuar con nosotros Osorio esta semana también se dio un acontecimiento que trajo mucho mucho comentario de diferentes sectores de la vida nacional y específicamente estamos hablando de la posición que asumió paveliza con relación a la la acusación que hizo a los dominicanos de que somos xenófobos y que somos racistas eso indudablemente viniendo de un funcionario del gobierno del nivel de él de alguna manera arrastra la institución gubernamental y no hemos visto una reacción del gobierno desligándose de ese planteamiento aunque tal vez lo hizo de manera personal pero eso ha traído mucho mucho de que muchos comentarios y vamos a ver este video para que nos ilustremos sobre lo que dice Dionis Sánchez la decisión vamos lo tiene por ahí Dionis Sánchez es legislador desde el congreso vamos a pedir que nos pongan un pequeño video porque la gente ya que es contra los argentinos no es contra los inmigrantes que en vez de aportar no creo que es contra los haitianos por negros y por pobres porque hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo dice ahí todas mis felicitaciones al profesor Pavel ministro de economía planificación y desarrollo de la república dominicana quien tuvo como yo la valentía de denunciar el racismo sistémico y el antietanismo de república dominicana doctor Caudet Josep nosotros hemos escuchado hemos lidiado con agrupaciones ONG que se fundan en este país para vivir del tema dominico haitiano y de manera muy particular siendo muy joven diputado nos tocó ir a la corte interamericana de derechos humanos a defender el país por uno de estos expedientes que se hacen luego también me tocó ir a Suiza con lo mismo un expediente acusando al país de estos temas lo que sorprende es que un funcionario de primer orden de este gobierno sea precisamente el que esté acusando a los dominicanos de ser xenófobos de ser racistas y de ser culpable de la situación que vive ese hermano pueblo haitiano pero parece ser que esta es este es el criterio esta es la política del presente gobierno de las presentes autoridades porque ningún vocero ha salido a desmentirlo nosotros queremos exigirle al presente gobierno al presidente de la república al canciller de la república que explique si esa es la posición del gobierno decir que todos los dominicanos somos xenófobos y somos racistas yo pensé que este pronunciamiento que tiene más de 15 días los voceros del partido de gobierno a aclarar que esa posición no tiene nada que ver con las presentes autoridades sin embargo se han callado y el que cae otorga si Osorio decíamos que sobre este comentario de Pavel y Saconde indudablemente que el gobierno debió pronunciarse para distanciarse si es que tiene una política diferente a la que planteó o esa acusación que hizo Pavel Iza mire Pavel al igual que el ministro de relaciones exteriores tienen posiciones parecidas y los compromisos internacionales del gobierno están puestos de manifiesto en lo que dijo Pavel no es verdad que un gobierno que se respete no va a salir de que el dominicano no es racista el caso de Pavel no es un caso aislado ese es el sentir de su jefe el ministro de relaciones exteriores que nunca se ha pronunciado en defensa ni de la soberanía nacional ni de la posición que asumen funcionarios algunos o sea no nos debe sorprender actitudes como esa de ese funcionario porque como él hay muchos lo que pasa que no lo manifiestan por estar bien con la cúpula de quienes dirigen el sector de relaciones exteriores porque eso parece ser un gobierno aparte el gobierno nunca se ha pronunciado en cuanto que nos llamen a nosotros racista o xenófobo pero desde con otro juicio dice él pero venga acá pero si allá lo que le hemos dado albergue a una cantidad inmensa de haitianos que todo el mundo sabe cuántas mujeres parturientas llegan al país y el gobierno invierte un dineral del presupuesto más que en las dominicanas que dan a luz entonces como es posible que se destape un funcionario de ese nivel a acusar de manera abierta de esa manera diría yo tan vehemente que nosotros los dominicanos somos xenófobos y somos racistas eso es algo que de alguna manera debe ser repudiado por la población pero tienen 15 15 días de esa declaración y nadie ha salido a desmentir lo que dice Pavel pero tampoco a fijar una posición en nombre del gobierno mira ahí salió el senador David Sosa de 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 San Pedro no no el David Sosa es de Dajabón oh sí Dajabón senador Dajabón y él estuvo denunciando ahí lo que está sucediendo con con el muro él dice que al presidente lo está engañando con ese muro que estableció una altura y que esa altura no es la que tiene y que va a ser algo muy vulnerable la altura que tiene el muro lo brinca hasta un pollito no el alomar el chivo lo brinca entonces es un dinero que se está invirtiendo ahí que él dice que eso ha sido una decisión que lo que va en beneficio de enriquecer a un grupo de dominicano y argentino la posición de Pavel contradice lo del muro es así o sea un gobierno entonces en relaciones exteriores incoherente incoherente el muro lo construyen pero entonces al mismo tiempo nos llaman racistas nos llaman xenófobos quieren Osorio la paliza la paliza de una finca como le dicen es más alta que es la que es el muro no va a impedir nada vamos a ver amigos televidentes ahora lo que tiene que ver con un video sobre la medida de coerción que fueron cambiadas tanto a Lessi como a otros funcionarios y vamos a ver que dice con relación a ese tema Wilson Camacho adelante señor director maestrado esta decisión del día de hoy donde le variaron la medida de coerción a cuatro de los imputados su opinión como ministerio público y que pasa en esta vez la decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo es igual y eso no es así estos procesos que nosotros estamos presentando ante los tribunales simplemente no tienen precedentes en la república dominicana y las muestras son abundantes por ejemplo ustedes mismos se pueden dar cuenta como los espacios que existen en este plazo de justicia ciudad nueva no resultan suficientes para estos procesos en los que logramos caber en las salas de audiencias esas duras penas sin que en audiencias públicas pueda participar el público que tenga interés en participar en estos procesos esto significa que el propio sistema no tenía o no ha tenido no ha previsto espacios adecuados para este tipo de procesos estos megas procesos son mega complejos y el poder judicial debería asumirlo en esta dimensión en este caso por ejemplo elementos que permiten medir el alto nivel de complejidad de estos procesos y que no pueden ser comparados con otros procesos declarados complejos es el hecho de que por ejemplo en este caso hay 8 instituciones que han sido involucradas en este proceso hay 48 personas que han sido procesadas y este proceso tienen más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencia con la que cuenta el país esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia corte interamericana de derechos humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces los asuman al momento de tomar decisión ni siquiera el legislador nosotros podemos llegar a esa afirmación tomó en cuenta el nivel de complejidad de estos procesos porque temas como las empresas que nosotros procesamos no tienen reglas claras en el proceso penal para su procesamiento y es evidente de que lo que estamos haciendo es algo que no obedece a la regla que hemos vivido en el día de hoy y procesos que resultan extraordinarios deberían tener un tratamiento por parte del sistema en esa misma dimensión ¿qué procede entonces judicialmente ahora por parte del ministerio? nosotros esperaremos la decisión del tribunal y tomaremos decisión en consecuencia sobre la pregunta de si habrá condena es justo tomar en cuenta que el tema de la decisión tomada en el día de hoy sobre la medida de coerción en modo alguno afecta la fortaleza del proceso en modo alguno esto condiciona el hecho de que este es un proceso blindado y que nosotros estamos más que convencidos que con la alta cantidad de evidencia que hemos presentado deberá enviarse este proceso a juicio y que en juicio deberán aplicarse las acciones correspondientes a cada uno de los procesados en este proceso en los últimos dos procesos las últimas revisiones que conoció el tribunal el tribunal ha procedido a mantener las medidas de coerción de arresto domiciliario tal como habían sido impuestas acogiendo en este caso la solicitud planteada por el ministerio muchas gracias a ustedes fíjense esa es la posición de Camacho con relación a la variación de medidas de coerción tanto a la Cibedina como a otros imputados y eso ha traído como consecuencia que lo que él plantea ahí que el juez indudablemente asumió una posición que no iba a acorde con los pedimentos que está haciendo la PECA y vamos a ver qué pasa hay mucha gente que está diciendo que todo obedece a un acuerdo es que óigame el Camacho estuvo 18 meses para presentar las pruebas y no la presentó el juez tenía que acogerse a lo que dice la ley el juez actuó dentro de la ley ahora la pregunta es el por qué el ministerio público no presentó las pruebas pero 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 va a tener que presentarla como quiera porque eso va para juicio de fondo y la va a tener que presentar porque si la tienen guardada por ahí la van a tener que presentar indudablemente si muestran un expediente débil todos los casos de corrupción van para la calle mire hermanos si presentan un expediente débil es porque lo preparan débil pero no porque no hay en la mente entonces entonces de qué me están hablando a mí de que de una justicia independiente porque eso se justifica con gente como los que estaban en el gobierno pasado que prepararon un entramado y que todo venía desde oiga bien venía de la procuraduría preparando expediente que se cayeran como pasó con Odebrecht pero esto no le luce pero es que no la justicia independiente para los de abajo para mantener preso a los que se roban una gallina o un gracimo de plata vamos a ver este otro video que tiene que ver con un planteamiento que hizo el dirigente miembro del comité político del PLD Ariel Jiménez sobre lo que tiene que ver con este punto vamos a verlo escucha esto depende de qué es reforma fiscal porque justamente revisando el discurso del año pasado del presidente Abinader una de las promesas que hizo era una reforma fiscal para disminuir impuestos de hecho hizo una locución diciendo vamos a presentar una reforma fiscal para disminuir impuestos no hemos quedado esperándola y saben por qué él dice eso porque en su programa de gobierno en la página 185 porque por cierto me lo sé el programa de gobierno de Luis Abinader en la página 185 y 186 en el cuadro dice que había 230 mil millones de pesos que ellos habían identificado de gasto innecesario que ellos iban a redireccionar para mejorar la calidad de vida de la gente y que por eso no se necesitaba el endeudamiento externo que tanto criticaba ustedes han visto una reducción de gasto porque lo que yo he visto un aumento de la nómina déjenme dar un datico de la nómina déjenme dar un dato de la nómina ustedes saben la cantidad de empleados públicos con salarios por encima de 50 mil pesos han pasado de cerca de 47 mil en julio de 2020 a 160 mil en julio de 2022 de 47 mil a 160 mil los empleados que tienen salario de más de 50 mil pesos o sea los altos salarios tres veces más casi cuatro veces más julio ustedes saben cuánto ha aumentado el gasto de nómina 400 a 800 el salario de un superintendente intendente hay aumento de nómina el vice superintendente a mí me interesaría perdón a mí me interesaría hay aumento pero perdón Virgilio y termino mi idea aumento del gasto de nómina 22% los asesores por ejemplo le digo algo más pero Osorio lo que dice Ariel es algo que deja un estupefacto porque la crítica más grande de sectores de la sociedad civil era que los gobiernos de PLD que había muchas botellas que había despilfarro que había todo eso más sin embargo mira cómo está mostrando datos de que esta gente todavía está botando más dinero pero la sociedad civil está en el gobierno ya no existe bueno eso es así eso es así la marcha verde fue verde hasta que se enganchó en el gobierno hasta que se maduró así se maduró bueno amigos televidentes no hay tiempo para más nos vemos la próxima semana en otro Proyecciones cuídense mucho y ámense no hay Gracias por ver el video.